Y bueno, pues ya le decía ayer, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su sexto y último informe de gobierno, estudiantes universitarios se manifestaban en varias ciudades de la República, diez ciudades al menos de la República, y aquí en la Ciudad de México. ¡Somos estudiantes, somos emprendidos! 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 Bueno, pues ya lo comentábamos la semana pasada, es muy esperanzador ver a los jóvenes participar en estos movimientos. Muchos movimientos de jóvenes han provocado, han derivado en cambios importantes a lo largo de la historia, evidentemente no solo en México, sino en todo el mundo. Aquí con nosotros se encuentran cuatro de estos muchachos que participaron en la manifestación, Miguel Vargas, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Miguel, bienvenido. Muchas gracias a todo el auditorio, Susana, y por el espacio, por estar comiendo la noticia. Al contrario, María Santoyo, estudiante de la Ibero. Bienvenida, María. Muchas gracias, Susana, por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Tabata Román, del TEC de Monterrey. Sí, muchas gracias. ¿Estudiante? Sí, gracias por el foro. Al contrario, Luis, ya habíamos hablado, ¿cierto? Sí, sí, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar. La semana pasada. Luis Figueroa, estudiante de la UNAM. ¿Cuál sería su balance de la manifestación de ayer? Una en cuanto a participación, otra pues respecto a resultados. ¿Qué esperan después de esa marcha? No sé quién quiere arrancar. Sí, bueno, en cuanto a participación, el balance fue extraordinario. La participación no solamente de los estudiantes, de los jóvenes, sino de la sociedad civil en general, y que se haya movilizado tanta gente. Estimamos aproximadamente 40 mil personas. La verdad es que nosotros, cuando hicimos un análisis previo, consideramos que iban a participar no ese número de personas. Y fue muy esperanzador ver que todos los jóvenes nos pudimos reunir en un grito pidiendo que se abra la apertura del diálogo con motivo de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, derivado que consideramos que la misma no está garantizando la independencia judicial, lo cual es parte de nuestro derecho al futuro. Bien. ¿Qué dirías, María? Una buena convocatoria. Pues ahí están las imágenes. Evidentemente, muchas personas, muchos jóvenes estuvieron con ustedes en esta convocatoria como organizadores que hicieron. ¿Después qué? El día después, los días después, María, porque ya escuchamos a Ricardo Monreal. Hace ratito estuvo aquí Gerardo Fernando Noroña, el presidente de la República. La reforma judicial va. No importan manifestaciones, marchas, suspensiones de dos de los jueces. ¿Qué se gana, déjame preguntarlo así de crudo, con una manifestación como la de ayer? Claro. Primero se gana tener las voces en alto, que los estudiantes sean escuchados. Creo que eso es algo muy valioso. Y el punto importante y medular de una marcha, un movimiento así, es el valor agregado que los estudiantes implementan en este tipo de marchas y de movimientos. Y lo que esperamos es un diálogo. Es un diálogo con los diputados, con los senadores, un diálogo con las autoridades, y que a través de este diálogo y con propuestas claras, podemos llegar a un punto intermedio o quizá simplemente que nuestras voces suenen y que exista el precedente de que los estudiantes y los jóvenes no están conformes y no están de acuerdo con la reforma. De la forma en la que van, no estamos de acuerdo. Ahora, María, ¿no vieron a Gerardo Fernández Noroña? ¿No se lo toparon? ¿No? Porque ha sido buenísimo. He pedido el diálogo ahí directamente, claro. Porque, bueno, pues no ha habido una respuesta de apertura. Ahorita me decía el senador Noroña, pues sí, nosotros nos tenemos que acercar a los muchachos. Claro. Bueno, pues ahora es el momento. Ahora, ¿por qué no están de acuerdo ustedes como estudiantes o recién ingresados con esta reforma a Tabata? Creo que lo principal, y lo que ya se ha dicho, es que se pierde la imparcialidad. Se pierde esta autonomía que tiene el Poder Judicial, la cual es muy importante. No puede haber seguridad jurídica, no puede haber un respeto a los derechos humanos si no está esta imparcialidad por parte del Poder Judicial, la cual se pierde por completo con la reforma. Porque tienes voto, tienes a la ciudadanía escogiendo quién va a ser parte del Poder Judicial en general. ¿Cómo vas a esperar que el pueblo se informe y elija a 2.600 candidatos? Eso no va a suceder. Lo dijo el ministro Lainez hace poco en un foro. ¿Me puedes a mí dar una lista de 500 personas que son los mejores cirujanos de corazón en cardiología? Yo no voy a saber elegir cuál es el mejor. La carrera judicial está hecha para algo. Es meritocracia y capacidad de las personas juzgadoras. Y así es como debe estar. La reforma debe estar encaminada a darle fuerza al Poder Judicial, a darle esta autonomía que se merece. Ahora, Luis, también hay corrupción. Sí hay corrupción en el Poder Judicial. Poníamos algunos ejemplos. Ese juez que dijo que la niña no parecía estar muy segura de que hubieran abusado sexualmente de ella, porque no dijo exactamente dónde vivía una niña de cuatro años. El caso de Mario Marín. Muchos casos que, por supuesto, nos indignan como sociedad. Y de esa muestra de casos tan representativos de injusticia, pues se hace un criterio general del Poder Judicial. La sociedad tiene una mala opinión del Poder Judicial, Luis. Sí, sí, sí. Como mencionas, bueno, la sociedad en general tiene una mala opinión del Poder Judicial, pero nos parece que no es la manera de arreglar esta visión que tienen del Poder Judicial. Porque si ahorita el Poder Judicial tiene las deficiencias que tiene, si el día de mañana la población, que para empezar no conoce quiénes son sus concejales, sus diputados locales, federales, senadores, pues entonces, ¿qué nos hace creer que van a saber escoger a quiénes van a ser realmente los correctos o los impartidores de justicia? Entonces, sí hay muchos problemas en el Poder Judicial. Sí tenemos que buscar la manera en que se pueda arreglar, pero nos parece que la reforma judicial tal cual está planteada no es la manera. Ahora, no es por demeritar a los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos, porque luego sí se confunde y se escucha como muy elitista decir, ¿cómo van a saber, cómo vamos a saber los ciudadanos quiénes son? No, por el simple hecho de que son un montón, ¿no? O sea, son cientos de candidatos y entonces uno como ciudadano, pues no te vas a sentar a ver candidato uno hasta el mil y entonces analizar y ver por quién vas a votar. No lo hacemos, ni siquiera no conocemos a nuestros diputados locales, hombre, los ciudadanos. No conocemos a los diputados federales. Eso es algo cierto y quienes nos escuchan lo saben. A ver, piensen, ¿quién es su diputado local? Pocas personas van a decir fulanito o fulanita. ¿Quién les representa a nivel federal? A veces hay quienes no sabemos quién es el alcalde, ¿eh? Entonces, bueno, nos meten en este vericueto, una decisión que tendría que ser tomada por expertos, pues nos la dejan a los ciudadanos. Y entonces, si hay una mala decisión por parte de los jueces, pues ya no va a ser culpa del gobierno. Va a ser culpa de los ciudadanos, que los elegimos. Hay una transferencia también de responsabilidad, ¿no, Miguel? Sí, yo creo que este tipo de iniciativa está generando una falsa sensación de lo que debe ser la democracia. La democracia no solamente tiene una dimensión formal que consiste en darle voz y voto al pueblo, entendido en un concepto jurídico, no en un concepto que se entienda con términos negativos. Tiene también una concepción sustancial de la democracia que debe consistir en que se deben garantizar los derechos humanos y la división de poderes. Esta iniciativa no cumple con la dimensión sustancial de la democracia. En ese sentido, consideramos que se genera una falsa sensación de empoderamiento a la ciudadanía. Y eso es muy riesgoso porque, como comentan, por ejemplo, el magistrado Gómez Fierro dio una conferencia en la barra mexicana. Estuvo aquí la semana pasada, sí. Y yo me quedé muy marcado con una frase que él dijo. Esta iniciativa, y puso una analogía, él dijo, es como si llega un paciente enfermo y le duele el brazo y le quieren cortar la pierna. Entonces dio a entender que no es la salida adecuada en este momento. Nosotros lo que queremos es abrir las puertas al diálogo, que creo que la oposición no lo ha logrado. Es importante decir que nosotros no representamos ningún tipo de interés político o económico. Solamente queremos abrir las puertas para que se discuta de manera consciente y analizando todas y cada una de las voces. Por eso quisimos invitarlos, porque bueno, hemos escuchado aquí a jueces, a magistrados, a ministros, han estado en esta mesa, la representante de los trabajadores del Poder Judicial, partidos políticos, pero ustedes son estudiantes que sienten, María, no sé si lo vean así, que esto que están atravesando ustedes, su carrera, al final está en riesgo y probablemente no tenga ningún sentido finalmente de pasar una carrera, una especialización, estudios, esfuerzos, etc. No sé si lo vean como algo que ya no tiene sentido. Sí, claro, es desesperanzador al final, porque como estudiante de derecho, en lo personal, yo quería dedicarme a la carrera judicial. Yo me veía en un futuro en un puesto de jueza de magistrada y podría ser muy fácil para mí salir de la carrera en dos años y en tres años salir electa como jueza, pero realmente esa es la posición que yo quiero tomar, es el cargo que yo siento que estoy capacitada para tomar y creo que ese es el riesgo. Las y los estudiantes entendemos que en esa posición no podemos tomar un cargo de ese nivel. O sea, si tú egresas y tienes buena suerte, pum, jueza. ¿No? Sin experiencia. Y no es algo que... Otómbola, ¿no? A ver, los estudiantes que organizaron la manifestación ayer en paseo de la reforma en contra de la iniciativa a la reforma al Poder Judicial, está aquí Miguel Vargas, egresado ya de la Escuela Libre de Derecho, María Santoyo sigue siendo estudiante de la Ibero, lo mismo que Tabata Román, pero del TEC de Monterrey y Luis de la UNAM, Luis Figueroa de la UNAM. A ver, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo tenemos ya? Esta mañana respecto a los estudiantes, pues obviamente que se manifiestan en contra de la reforma. Y si le damos tiempo a esto, es para que no manipulen a los jóvenes que estudian Derecho para que tengan todos los elementos, a lo mejor los jóvenes que estudian Derecho y que van a las manifestaciones pensando de que se está queriendo establecer un régimen autoritario, dictatorial, monárquico. A lo mejor creen de que es cierto. Pues no, todo es pura falsedad. El presidente dice que no, María, que es falso que los están manipulando a ustedes, a los estudiantes. Es evidente que los estudiantes marchamos ayer con convicción. Se vio en los discursos que dimos, se vio marchando por horas en la calle, llegando al Senado. Tenemos la convicción de que esta reforma no queremos que pase y que la forma en la que está propuesta no soluciona los problemas que el mismo presidente detona en el Poder Judicial. ¿Cómo soluciona la corrupción? ¿Cómo soluciona el hecho de que no hay imparcialidad? Esta reforma no lo soluciona. Busquemos dentro de la estructura que ya tenemos rebustecer un Poder Judicial que logre cumplir con estos principios fundamentales para cualquier Poder Judicial ejercicio de la justicia. Tabata, dice el presidente que los están manipulando los partidos políticos o, no sé, los líderes, etcétera. A mí nadie me ha manipulado y creo que hablo por todos los estudiantes de derecho de este país. Leímos, aprendemos y estudiamos y es por eso que damos esta opinión. No viene manipulada por nadie. ¿Cómo es difícil entender, no? ¿Cómo es difícil asimilar que una manifestación puede ser genuina por los estudiantes? Ustedes empezaron a platicar y empezaron a formarse grupos cada vez más grandes, más grandes, más grandes, coincidieron y salieron a manifestarse. El presidente no lo cree así, Luis. Sí, sí, y resulta, lamentablemente, pues un insulto a la inteligencia de los estudiantes, ¿no? Donde se cree que no tenemos esa capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ese análisis propio, para poder analizar y pensar en la reforma si nos afecta, nos beneficia. En el caso de la UNAM, bueno, es la máxima casa de estudios en el país y siempre ha priorizado la libertad ideológica, ¿no? Hemos tenido maestros, Norma Piña era maestra de la Facultad de Derecho, Santiago Krill era maestra de la Facultad de Derecho, Ricardo Monreal es maestro de la Facultad de Derecho. Entonces, realmente hay una diversidad ideológica que es lo que siempre se ha propagado y para poder realmente aprender. A ver, vamos a escuchar, ahora que mencionas a Ricardo Monreal, Luis, vamos a escuchar a Ricardo Monreal, que lo escuchábamos hoy en la mañana, pues muy histriónico, muy enardecido en contra de los jueces. Ayer se instaló la legislatura número 66 y, bueno, pues ahí estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, este, arengando al presidente. Y esto dijo Ricardo Monreal, quien va a ser coordinador de la Cámara de Diputados, bueno, de su bancada. Porque la ley, la constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten y por eso no admitimos la tiranía, la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares, violadores de la Constitución. Bueno, pues ahí está el maestro de la UNAM. Luis, tú eres estudiante de la UNAM. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta un poco triste que en esta parte, pues, externe, que realmente estamos bajo una tiranía de la toga y el birrete, el doctor Monreal. En la facultad, bueno, creo que siempre se ha buscado tener esta pluralidad, pero también creo que es importante el respeto para aquellos que también deseamos hacer esa carrera judicial. Y como mencionaban mis compañeros, es un derecho humano. Y también, bueno, incluso lo mencionó la presidenta, ¿no? Salen de la carrera y van a poder ser jueces. Pero tampoco queremos realmente que nos lo vendan así o tener que decir, bueno, vamos a ser jueces y ya, quedar contentos con eso. Al contrario. Y además, qué injusticia para ustedes que no se les permita tomar experiencia. ¿Sabes? También, o sea, que los avientan al ruedo así, ahora vas a ser juez y apréndele ahí. También es injusto para ustedes. Ahora, respecto a Ricardo Monreal, me enteré, pero no sé, Luis, si sea cierto, que quieren los muchachos, los estudiantes, que lo despidan de la UNAM. Sí, se difundió una carta por parte de un alumno de posgrado de la facultad, donde sí externaba, bueno, hacía un llamado a la directora de la facultad para cesar de sus labores al doctor Monreal, al diputado Monreal, pues debido a esta incongruencia que consideró el alumno había entre lo que decía en las clases y lo que podía hacer dentro de la Cámara de Diputados. Pero un solo alumno, ¿no firmaron más? No, fue propuesta por un solo alumno. Hay varios que querían sumarse a la causa. Entonces, pues, ahorita está en eso. Ah, o sea, ¿está en desarrollo esta posible petición que se haga formal ante la directora de la facultad? Pues, el alumno que lo mencionó estudió en posgrado, empezó a platicarlo ahí con sus amigos, hasta donde yo sé, no tengo información en la parte de licenciatura, pero sí, por el que tengo entendido por redes sociales, sí iba a buscar que más alumnos firmaran también esta petición. Uy, bueno, pues, a ver qué sucede. Oye, déjame preguntarte, Mario, perdón, te cambié el nombre, Miguel, ¿qué sigue? No se va a cambiar la reforma, perdón. O sea, no se va a cambiar y lo digo porque, bueno, pues, ya le preguntamos a uno, a otro, al otro, a la oposición, la oposición creo que ya lo tiene súper asumido, no se va a cambiar la reforma. ¿Qué va a seguir? ¿Qué van a hacer ustedes los estudiantes? Ya se escuchó su voz, que es, ustedes lo saben, yo como adulto se los digo, es sumamente importante que los estudiantes siempre participen, que sean los que empujan, son los que empujan los movimientos y los cambios. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, nosotros ayer demostramos que la comunidad universitaria y juvenil unida puede sacar adelante muchísimos proyectos que nos propongamos y, por ejemplo, para mí fue muy emotivo que todos los universitarios y jóvenes, independientemente de los colores que cada uno tiene de la Libre, del Ibero, del TEC, del CIDE, pudimos salir al grito de Goya y eso es impactante y haber podido presenciar eso yo creo que nos da esperanzas de que todavía no está perdida esta lucha y la estamos dando. Y en ese sentido vamos a presentar el día de hoy derechos de petición en la Cámara de Diputados en los que le exhortamos a los legisladores que están revisando la iniciativa que nos respondan un par de preguntas sobre cómo esta iniciativa garantiza en su caso el derecho de acceso a la justicia y la independencia judicial. Y este movimiento también no se va a quedar aquí sino que lo queremos llevar a las entidades federativas que ya también estamos recabando firmas y vamos a presentar en los congresos locales porque no olvidemos que ellos también juegan un papel para aprobar la reforma. Pero nosotros no creemos que esta batalla se acabó apenas empieza y cuenten con nuestra juventud para todo. su energía su juventud su fe genuina en el derecho en la justicia porque bueno pues cuando somos jóvenes claro que creemos que un México justo es posible que un México con oportunidades iguales para todos es posible entonces bueno pues no dejen esas ideas como sueños en ustedes está volver la realidad porque bueno pues ahora las cosas están sumamente complicadas pareciera que en el momento en que uno se pone un traje o estás en un atril o estás en un podio o estás en un cargo político pum toda la utopía de los estudiantes se pierde ojalá que no sea su caso y bueno pues el día de hoy entonces van a hacer este llamado con quienes quieren platicar exactamente con quienes quieren hablar pues queremos exhortar de entrada a todos los principales actores políticos estamos buscando el entendimiento con la próxima presidenta electa y también con los integrantes y representantes del movimiento en el poder en las cámaras y en las legislaturas locales ¿quiénes? por su nombre porque luego queremos hablar con la doctora Claudia Sheinbaum y tener con ella un entendimiento porque creemos que no es la manera de iniciar su sexenio ¿y de diputados y senadores? por parte de la UNAM bueno con quienes principalmente buscamos hablar es con Ricardo Monreal justamente que es egresado de la facultad que da clases en la facultad y también con el vicecoordinador Ramírez Cuellar ¿a ustedes les interesaría a todos hablar con ellos dos? sí claro porque ellos quedan como justamente como la parte de la junta de coordinación política como presidente de la junta de coordinación política Ricardo Monreal y también en el partido mayoritario que es donde también queremos que nos escuchen para hacerles estas propuestas para hacerles nuestros comentarios y ver la forma en la que se pueda modificar esta reforma de la manera en que fue planteada para hacerla mejor bueno pues el maestro de la UNAM su maestro pues que les escuche siempre se dice muy orgulloso de ser maestro de la UNAM entonces bueno venga Ricardo Monreal vamos a ver vamos a ver si podemos hablar con él no hoy supongo pero en la semana ¿cómo cerrarías María esta primera participación? ojalá que nos volvamos a ver aquí en esta mesa claro que sí Susana creo que es muy alentador como jóvenes tener estos espacios porque si bien ayer marchamos queremos que esto sea prolongado que nuestras voces se escuchen prolongadamente y no sea cosa de un movimiento de un momento de un momento creo que eso es lo importante y estando aquí sabemos que muchas personas te escuchan a ti y queremos que esas voces que continúen que haya eco que haya eco en toda la república que los estudiantes se unan en una manifestación absolutamente pacífica además totalmente pacífica Tabata ¿cuál sería tu reflexión final? creo que estoy muy orgullosa de todo lo que hemos hecho del movimiento de las voces que hemos alzado y creo que al final del día pase lo que pase eso es con lo que nos tenemos que dar con el precedente de que a los estudiantes y a los jóvenes se les escucha y eso es todo ojalá que lo escuche la sociedad que lo escuche el gobierno que lo escuchen los diputados los senadores ¿ustedes tienen planeado hacer algún otro tipo de movilización? ¿pronto? vamos a empezar con el tema del derecho de petición y vamos a exhortar a las estudiantes y jóvenes de las entidades federativas para que continúen con esto porque la gente quiere participar sin embargo muchas veces no hay una directriz clara en ese sentido nosotros la estamos fijando con el tema de que participen a través del derecho de petición para no limitar el movimiento a la Ciudad de México que creo yo que ha sido un error histórico que ha pasado que todos pidan diálogo con sus representantes en el Congreso y si y paralelamente van a llamar otra manifestación en las calles o no lo tienen todavía resuelto estamos 100% enfocados ahorita en el tema de la apertura al diálogo porque son dos semanas tampoco es que sea mucho tiempo el que tienen una semana diputados otras senadores y luego se va a los congresos donde Morena tiene 23 y necesita solo 17 Sí, sí justo lo que vamos a buscar es el diálogo con los congresos también con los diputados que se nos escuche que realmente se empiecen a modificar estas cosas y que no es justo como mencionabas no solamente se queden los ministros jueces, magistrados o ya profesionales del derecho sino que también se nos tomen en cuenta los estudiantes Luis, Tabata, María, Miguel gracias y nos vemos pronto gracias y sigan adelante